¿Qué tal, Fernando? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Nos sentemos aquí en Amigondo. Gracias. Hoy, Fernando, tenemos un programa especial en Valle Aube. Falaremos de fútbol con Fernando Vázquez porque ha dejado otro deporte. Pero también queremos hablar contigo de la lengua galega. Porque estés donde estés, deas donde leas a rueda de prensa, siempre comenzas hablando a nuestra lengua. ¿Se ha hecho así de natural? Yo que falo siempre a lengua propia. Por lo tanto, yo que utilizo a diario, a cotigo, ¿no? Por lo tanto, pues sí. Siempre evidentemente, cuando trueno en Galicia, pues siempre pregunto a la prensa. Porque hay emisoras de tipo nacional, de tipo estatal, que quieran que fale en castelán, pues me pregunto en castelán. Entonces, si me pregunto en galego, yo entiendo que puedo hablar en galego, si me pregunto en castelán, cambio para ellos. O efeito de hablar en galego, tanto a nivel personal como también en su carrera deportiva, ¿trousolle vantajes, inconvintes, más vantajes que inconvintes? ¿Cómo valora eso? En el mundo en que nos vemos es posible que hay más desventajas que ventajas, ¿sabes? Penso. En algún club teñe me dito, bueno, que por favor, der a rodas de prensa en castelán. ¿Por qué? Solo me contestaron. Por lo menos ven. Ainda no sé qué significa eso, ¿no? ¿Y entienden que ven en Coruña? ¿Es un tópico de que en Coruña falase poco galego en una ciudad de Comarista? No es un tópico, sí, absoluto. ¿Es un tópico? Sí, sí. Decíase que en Vigo se falaba más galego que en Coruña, pues bueno, tampoco es tanto. O es que ahora para mí es casi al revés, se falase menos galego en Vigo que en Coruña. Falando de tópicos y también de etiquetas, como ven, sabe, os galegos falantes a veces colganos una serie de etiquetas. As dos más habituais, que un por falar galego e do rural, ou ten que ter certa vinculación con nacionalismo. ¿Pasoulle eso a vostede alguna vez? Sí, sí. Se pasan así con frecuencia, ¿no? Hay tiempo, cuando era rapaz, estaba claro que falarse galego era un poco de paletos, ¿no? Porque era un poco o que se decía, ¿no? Eso, por tanto, iba un poco aldea a falar galego, ¿no? Triste, pero es así. E hoxendía, pues, falarse galego, no es que seas nacionalista, que me parece ni ben ni mal, es que pareces algo más fuerte, ¿no? De independentista para arriba, ¿no? O casi... Bueno, son etiquetas que se ponen, pasan motos ya no venís de hora nacional. Todo el mundo sabe como pensa Fernando Vázquez, pero o militante no son un militante de ningún partido político, o sea, verdad. Se o deporte quere en primera, creo que queremos todos, e tamén queremos que quede o Celta, ¿qué vais a hacer Fernando Vázquez? No me digas o do camiño de Santiago, porque es un tópico, ¿eh? No sé si te salió el reto que he visto. No, nada, nada. Si quedo deporte en primera... No, que va, que va. Nada, nada. Yo soño con estar en Catro Camiños, alicafición, cantando, bailando e celebrando. Ese es un sueño. Fernando, traemos un agasallo para ti. Sí. Agártame un momento. Espérate. Aquí teño agasallo dúas explicacións. Ten que ver co al cume que tes e co a lingua que falas. Así parece un... Parece un libro. Parece un libro, sí. A ver qué es. Abre, abre, abre. ¿Qué pode ser? A ver. Poder romper o papel. Un tomo de... Un tomo de Harry Potter, pero está escrito en lingua galega. A orden do féns. Pues maitísima, gracias. Se cadera un síntoma de que, bueno, que o domingo van a salir as cousas perfectamente. Aguara toca a ti ser un poco Harry Potter, ¿no? Facer masia, eh, que o de porque de primera. No, no. Home, non son deso de que... Non hai unha varita máxica, no, pero evidentemente os dos van a poñer o necesario, que é talento, agresividad, esforzo, sudor, ¿sabes? Para conseguir a victoria e dedicarle afición. Le vas ben o al cume de Harry Potter, sí? Sí, igual. O sea, hai tempo que me pusieron a las... Falamos de ahí muitísimos anos, cando estaban as palmas, ¿no? Pero sí, ¿no? É un xeño, entón, ¿qué vas a decir? Pues nada, faga toda a máxica que poida. Moita sorte o Depor, que o Depor quede en primera. Fernando, moitísimas gracias por atendernos. Moita sorte que estas tres xornadas de liga se conten con victoria, se ve se pode ser. Un saludo a Cañita. Un saludo a Cañita.